Bienvenidos a la sesión del otro tutorial de virtualedu.es, OPAM, amplificador operacional número 72, función de transferencia. Nos pide ya la función de transferencia, que es la función relacionada al voltaje de salida, este, entre el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de entrada se aplica a los dos pins, al inversor y al no inversor. Y tenemos esta asistencia, ese R1 en la entrada, de los dos el mismo, aquí una R2, la de feedback, tiene negative feedback, tiene negative feedback, el voltaje menos tendrá que ser igual al voltaje aquí. No hay corriente que entra en el pin, ni inversor, ni el no inversor, y tenemos aquí una resistencia variable. En función de cómo varía nuestra resistencia, pues también nos irá variando el voltaje en la salida. Entonces, voltaje A, el voltaje de salida, será el voltaje más por la amplificación más, más el voltaje menos por la amplificación negativa. Voltaje más es este de aquí, V más. Y voltaje menos no es este de aquí, sino que se aplica antes de la resistencia. Cuidado que de esta forma la podemos aplicar general, en algunos casos. V más es justo el que se aplica al pin no inversor, y V menos el que se aplica antes de la resistencia. V más, que es este de aquí, ¿cuánto valdrá V más? Pues esto es un divisor de tensión, porque aquí no entra corriente, y aquí esto llega a cero, pues V más será el voltaje de entrada por el divisor de tensión, que es resistencia de abajo, que es R, partido por la suma de las dos, R más R1. Y el voltaje menos, en este caso, coincide con voltaje in. Entonces, V out, voltaje de salida, V más, que hemos dicho que es V in, por R, R más R1. Por la amplificación positiva, ¿cuánto vale la amplificación positiva? Siempre es uno más la resistencia de impact entre la resistencia de entrada. Y la amplificación negativa es menos RF partido por el rey. RF es R2 entre R1, por lo tanto esto hay que multiplicarlo por uno más R2 partido por R1. Esto es la, el factor de amplificación. Positivo uno más esto y el negativo menos. Entonces aquí tengo más V menos, que hemos dicho que es V in, por menos RG entre R1. Bien, aquí ya tenemos entonces, bueno, puedo acabar de sacar factor común V in. V in multiplica esto y V in multiplica esto, tenemos voltaje de entrada, que multiplica a R por R más R1, tenemos un paréntesis para distinguir, por uno más R2 partido por R1. Esto es menos Rf entre R, Rf, aquí se llama R2 y R1, ¿eh? Rf es R2 entre R1. Menos R2 entre R1. Entonces, probablemente la función de transferencia es V out entre V in. O sea que V out, quito el V in de aquí y lo pongo aquí. Lo paso a dividir al otro lado. Y me queda esto. V out entre V in igual a este R entre R más R1, por uno más R2 entre R1 menos R2 entre R1. Aplicaríamos aquí estos valores y, pues vamos a coger esta fórmula y aplicarlo en el siguiente caso con valores concretos. Tenemos aquí la fórmula y aquí ponemos de valores 15K. Este es igual, 15K. Este es 75K. Y este vamos a poner de entrada, por ejemplo, 15K, que será el mismo. V out entre V in. Para este caso sería R. R es 15K. Partido por R más R1, 15 más 15, 30. Este primero queda un poco grande. 15, 30. Uno más R2 entre R1, 75 entre 15. Menos R2 entre R1, 75 entre 15. Seguimos. 15, 30 es la mitad, un medio. 75 entre 15 es 5. Uno más 5 son 6. Y 75 entre 15 vuelve a ser 5. 6 medios es 3. 3 menos 5 igual a menos 2. Tenemos que el voltaje out entre el voltaje in será menos 2. Podemos suponer que el voltaje in es 10 milivoltios. Pues si el voltaje in es 10 milivoltios, paso esto, el voltaje out será menos 2 por V in. Como V in es 10, pues menos 2 por 10 daría menos 20 milivoltios. Si aquí el voltaje in fuera de 10 milivoltios, tendría menos 20 milivoltios porque el factor de amplificación es menos 2, o sea, el doble en este caso, teniendo estos valores. Si cambio los valores de R, pues me dará cualquier otra cosa. Gracias.